Los líderes latinoamericanos y caribeamericanos han aconsejado que hay mucho más que hacer para alcanzar la integración regional del bloc Salaq. El gobierno de Macao ha decidido diversificar su economía para no depender solo de los ganaderos de ganadería. Aunque todo tipo de protesta ha sido banjada por autoridades francesas debido al ataque... Las autoridades ecuatorianas han asegurado que ninguno de los ciudadanos cubanos que fueron detenidos ni de los que fueron deportados entraron ilegalmente a este país. Cuando las autoridades francesas han abandonado cualquier tipo de protesta, han decidido venir aquí de una manera tranquila para que los líderes mundiales encuentren una manera de salvar este planeta. ... internacionales de noticias cubriendo temas políticos, culturales, sociales y ambientales. Víctor de Telesur, mi nombre es Luis Arroyo. Los saludo desde nuestros estudios en la mitad del mundo Quito. Esto es Agenda Abierta Ecuador. Comenzamos. Pero hoy marcó un día muy importante aquí en la COP21 porque los activistas comenzaron las pequeñas demostraciones dentro de La Bouget, que es el lugar donde este evento se toma. Gracias, Tatiana. Un saludo hasta Caracas. Muy buenos días a Víctor de Telesur. Mi nombre es Luis Arroyo. Los saludo desde nuestros estudios en la mitad del mundo Quito. Esto es Agenda Abierta Ecuador. Comenzamos. Ellos decían que estas han sido las más difíciles, pero más importantes, discusiones para la humanidad. Luis Arroyo, Telesur, París. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!